A ver amigos, Daging Light 2 sale el 4 de febrero, pero lo podéis reservar ya con el enlace que tenéis en la descripción. Es un juego de supervivencia en el que tendrás que encontrar maneras creativas para escapar de los zombies. Ya has visto que luchar no es la única forma, puedes hacer un parkour espectacular para huir, en este caso, de los zombies. Tiene un mundo abierto enorme que está en constante cambio, con ciclo de día y de noche. Entonces, dependiendo de si es de noche o de día, tendrás que adaptar tu forma de juego y vivirás una experiencia totalmente distinta. Además, este juego gana mucho con amigos, si es que tienes, ya que se puede jugar en la historia principal hasta con un equipo de 4. Eso está de puta madre, tío. Te puedes pasar la campaña principal con amigos. Así no lo juegas tú solo, eso está espectacular. Si queréis más info, los desarrolladores han estado haciendo una serie de directos llamados Daging 2 Now. Como el que hemos reaccionado en stream. Podéis encontrar en su canal de YouTube. Pero lo más importante es que el juego ya está disponible para la pre-compra. Y podéis jugarlo a partir del 4 de febrero. Y como siempre, el link en la descripción. Y muchas gracias a los amigos de Techland por haber patrocinado esta pequeña parte del stream de hoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Silencio! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No, no, no! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No, no, no! ¡Cáliese, señora! ¡Cállese! ¡No, no, no! ¡Uru, plu, plu, plu! ¡Uru, plu, plu! ¡Ay, ay, ay! Aquí estamos Conectamos Es hora de comentar el juego Comienza, comienza Ojo a la frase Creeper ¿Cómo? ¿Cuál es la frase? Ahí la vio Vale, vale, clic Aquí tenéis la frase Cristinini en bikini tomando un martini Vale Cristinini en bikini tomando un martini Bien Cristinini en bikini tomando un martini Ok Escúchame, Oli Vamos, Juan Cristinini en bikini tomando un martini Bien Barbe Cristinini en bikini tomando un martini Bien Cristinini en bikini Tomando un martini Bien Cristinini en bikini tomando un martini Bien Cristinini en bikini tomando un martini Cristinini en bikini tomando un martini Bien Cristinini en bikini tomando un martini Bien Cristinini en bikini tomando un martini Bien Cristinini en bikini tomando un martini 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 ¿Ese es el mensaje? No, no, no Eh... Cristinini, en bikini, tomando un martini. Llegó al final. No hay eliminados. Ronda una completada. ¿En serio? ¿Era eso? No me jodas. Che Comanche checa el coche de Choco chocado. Che Comanche... Te lo digo, ¿vale? Aquí se va la gente a la mierda. Che Comanche checa el coche de Choco chocado. Ya está. Che Comanche checa el coche de Choco chocado. Che Comanche checa el coche de Choco chocado. La van a palmar. Che Comanche checa el coche... ¿Puedes repetir? Se van a la verga. 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 Che Comanche checa el coche de Choco chocado. No jodas, no mames. Che Comanche. No lo sé ni yo. Che Comanche. A mí también se me olvidó. De Choco chocado. Che Comanche deja el coche de Choco chocado. No entiendo lo que decís después de Che Comanche. No me jodas. Che Comanche checa el coche de Choco chocado. No de Choco chocado. Che Comanche checa el coche de Choco chocado. No de Choco. Se fue a la verga. Se fue a la verga. Che Comanche checa el coche de Choco chocado. ¿Qué es? Lo va a matar. Lo va a matar. Lo va a matar. Se viene. ¡Lo va a matar! Che Comanche checa el coche. Che Comanche checa el coche de Choco chocado. Che Comanche checa el coche de Choco chocado. Sí, algo así. ¿Qué es eso? ¿Se ha escuchado el arma? ¿Lo has escuchado? Sí, sí, sí. Lo he escuchado. Che Comanche checa el coche de Choco chocado. Ay, ay, ay. El coche de choque ya la cagaron. No, ya la cagaron, ya la cagaron. Entonces aquí, ¿quién es el que muere de momento? Creo que Shadow une porque la cagó. El que le dio el mal en el mensaje a Spring fue Shadow une. Solo muere el primero que la caga, ¿verdad? Sí, el primero que la caga. Es que se movió porque está muy largo. Déjale, pregunto otra vez, es que está muy largo. No todos, todos no, amigos. Repítanlo más, una vez más. Se van a la verga, se fueron. Muere el que rompe la cadena, ¿verdad? Es que no me dice nada, Spring. Creo que lo mutearon, creo que lo mutearon. Ya no puede hablar Spring. No me digas que le van a meter el estiro. No, no, lo mutearon. Ah, para que no lo siga diciendo, ¿verdad? Sí, exacto, ajá, exacto. Es que ese como no me acuerdo, como no me acuerdo. Claro, pero es que no me la has dicho completa. Falta algo. Porque se me olvidó, pero como es muy largo, ese como no me la repitió suficiente. Spring, ¿me la puedes repetir más una vez? Por eso, Spring, dímela, por favor. No puede, Roger. No puede, no puede, no puede, no puede, Roger. No puede. Deja de preguntar que no puede. ¿No puedes hablarme? ¿No puedes hablarme? Que te van a mutear así también, Roger. Dilo ya. Bueno. Dilo que te mutean. Bueno, como no se puede, creo que era. Che Comanche, checa el coche. Che Comanche, checa el coche. Che Comanche, checa el coche de choche chocado. De choche. De choche. De choche. De choche. Ese es muy largo, sí, sí. Es muy largo, no sé. De choche chocado. ¡Ay! El teléfono, el teléfono. El teléfono. ¿Aló? Es la muerte. Viene, Petro. Viene el pug. Viene el pug. El pug se va a comer al que la jodió. No me digas eso. Me lo come. Me lo come. Sí, me lo come. Esto es el mejor día de mi vida Esto es el mejor día de mi vida Mira, mira, está oliendo, eh Está oliendo, ahí, que, que, que Él se está oliendo, a ver quién Quién la cagó Uy, shit ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Va, va, va! ¡Va por Shaboudi! Por Roger ¡Ay, ay, ay! ¡Holi! No No, no es Roger, es Shaboudi ¡Gol! ¡Gol! ¡Se lo comió! Jugador 42 Eliminado ¡Se lo comió! El mejor strip de mi vida No me jodas El mejor strip de mi vida El detective Perron se comió Igual el pesadone me lo había dicho Bobby el perro Bobby el perro se comió ¡Achoche! ¡Achoche! ¡Están preguntando dónde será de Achoche! ¡Dicen! Por favor Todos los jugadores deben cambiar de posición ¡Uf! Y también de posición les dijeron, ¿eh? Amigos El primer eliminado del día de hoy The world El primer eliminado del día de hoy es Shaboudi ¡Viene otro perro! ¡Viene el perro otra vez! ¡Viene el perro otra vez! No, pero no se va a comer a nadie, ¿no? No, espero que no Te imaginas que le daba hambre y se comía a Juanito por ahí Spring ruin mete el budín en el maletín 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 El budín en el maletín No, pero está fácil Spring, repítemela rápido No, haz de Stree ¿En serio? ¿De Stree? Spring ruin mete el maletín en el budín ¡No! ¡No me jodas! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota está de Stree! ¡De Stree! ¡Mete el maletín en el budín! ¡No! Spring ruin mete el maletín en el budín No, amigo ¡Mete el budín en el maletín! Pero, exacto Pero, a ver, ¿qué sentido tiene también de parte de Destree? Decir, meter el maletín en el budín O sea Mira el perro como está mirando ya, mira el perro Sí, sí, ya lo está viendo Destree Está diciendo, ya tengo cena Chavales, hoy se come Tix, aló, soy la muerte, me llevo a Destree Bueno, perfecto ¡Ay, ay, ay! ¡El perro, el perro! ¡Hostia, ponte! ¡Clique en el perro! ¡Sel! ¡A ver! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Ahora, ahora! ¡Soy el perro! ¿O no? ¡No! ¡No me dejas ser el perro! ¡Ahí está! ¡Ya lo soy! ¡No! ¡No, Destree! ¡No, Destree! ¡No me dejas ser el perro! ¡Dios! Jugador 28, eliminado Shadowne y Destree Los primeros eliminados del día de hoy Todos los jugadores deben cambiar su posición Y Shadowne era un candidato, eh, a ganar Mira, Juan, mira, Juan, como solo se cambia una posición Nomás que el hijo de la gran puta, mira ¡Ojo! Francés frío fri... frega Francés frío frega frágiles fraternos No, esto es terrible Francés frío frega frágiles fraternos Francés frío fría 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 fr fraternos, de nuevo francés friega, fríos frágiles, fraternos francés friega, fríos frágiles, fraternos francés friega, fríos, frágiles fraternos, es frega o friega, tío, porque está mal es frega, es frega es barca la liado barca gamer la liado, has roto la cadena francés, friega para eso está hecho, para que te equivoques frágiles fraternos francés, friega, fríga frágiles, friega francés, friega frágiles fragmentos fríos fragmentos fríos francés, friega, fáciles fragmentos francés, metal hace falta para hacer un C4 pregúntale, pregúntale francés, friega, frágiles francés, friega, fáciles los nervios, amigos francés, friega, frágiles, fraternos fríos los nervios, amigos francés, friega, frágiles fraternos fríos que es muy difícil fragmentos fáciles, dice ahora esto es muy complicado, amigos fratecnos y los nervios fratecnos toma hechizo es solo viejo Harry Potter ¿cómo? fratecnos fratecnos francés, friega, fáciles fratecnos, fríos fratecnos francés, friega fratecnos, fríos nos vamos a la verga, amigos a ver, ojo el perro ojo que viene Bobby va por marca que viene Bobby jugador 62 eliminado por favor, jugadores cambien sus posiciones otra ronda hoy se me va a romper la cola fratecnos esporádicos Harry arma la arepa arcana esta está bien Harry arma la arepa arcana Harry arma la arepa arcana muy bien muy bien muy bien muy bien good puede repetir Harry arma la arepa arcana la arepa ¿puedo repetir? ¿Alec Molón? por Dios está nervioso ¿puedo repetir, Spring? no, ya no puede ¡Alec Molón! ¿Hola? lo han muteado ¿me escuchas? te escucho Spring Spring ¿me puede repetir? Harry arma la arepa arpa Harry arma la arepa arpa ya no hay rewind se acabó el rewind Comanche ha muerto el creador va a morir sí venga madre mía se acabó el rewind se acabó el rewind ¿a quién la ha pegado? se ha equivocado ahora ahí está dijo Comanche te quiero jugador 115 eliminado vale tenemos frase diluvia nubia anuncia que diluvia la lluvia rínse Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. ¿Bien? Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Good. Nubia anuncia... ¿Me puedes repetir otra vez? Nubia anuncia que diluvia... Lo ha muteado. Es que se te corta, tío. No, no se corta. Lo mutean, Marquis. Repite que se te corta. No puede. Lo han muteado, Marquis. Rapto, repite que se te ha cortado, bro, de la última frase. Que lo han muteado, Marquis. Lo han muteado. Se te está cortando. Repite otra vez. Una más. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Se lo han permitido. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Porque consideran que a lo mejor se le ha cortado la audio. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Bien. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Bien. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Good. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Nubia anuncia que diluvia la lluvia. ¿Se ha salvado? Nubia anuncia que diluvia la lluvia. Pero lo ha dicho mal. Pero no ha roto. Misa lo salvó. El Chocas lo ha dicho mal, pero no ha roto la cadena. No, no, no. Es que Misa lo salvó. Vale. Enhorabuena, jugadores. Han superado esta ronda. O sea, Chocas está vivo porque Dios así lo ha querido ahora mismo. O sea, es que Chocas dijo rubia y Misa le alcanzó ahorita y le dijo no, que no es rubia, que es Nubia. Y la salvó Chocas. Madre de Dios. Sí, sí, sí. O sea, se salvó por nada. Misa salvó al Chocas. Santa. Chocas le debe una cena. No. Sí, Chocas le debe una cena a Misa. Así que tenemos frase nueva y es avisa a Misa que la pizza aterriza en Ibiza. Avisa a Misa que la pizza aterriza en Ibiza. Avisa a Misa que la pizza aterriza en Ibiza. Correcto. ¿Me la puedes repetir? Esta creo que puede llegar a la final, ¿eh? Avisa a Misa que la pizza aterriza en Ibiza. Good. Avisa a Misa que la pizza aterriza en Ibiza. ¿Otra vez? Avisa a Misa que la pizza aterriza en Ibiza. Vale. Avisa a Misa que la pizza aterriza en Ibiza. Good. Avisa a misa que la pizza aterriza en Ibiza. No, en el Bizarrap, no. En Ibiza. No en el Bizarrap. Repítelo, repítelo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Marquilocuras está haciendo todo lo posible por morir hoy. Avisa a misa que la pizza aterriza en Ibiza. Bien, bien. Avisa a misa que la pizza aterriza en Ibiza. Good. Avisa a misa que la pizza aterriza en Ibiza. ¿Otra vez? Lu, tú eres de España. No hace falta decir las S. Avisa a misa que la pizza aterriza en Ibiza. Avisa a misa que la pizza aterriza en Ibiza. No hace falta decir la Ibiza. Avisa a misa que la pizza aterriza en Ibiza. Good. Avisa a misa que la pizza aterriza en Ibiza. Good. Avisa a misa que la pizza aterriza en Ibiza. Perfecto. Avisa a misa que la pizza aterriza en Ibiza. Muy bien. Avisa a misa que la pizza aterriza en Ibiza. Avisa a misa que la pizza Aterriza en Ibiza Ha llegado correcto Avisa a misa Que la pizza aterriza en Ibiza Good Buena Ojo, ojo En Andorra En Andorra socorra la pachorra Pues se forra el que ahorra Esto es F F todos En Andorra socorra la pachorra Pues se forra el que ahorra En Andorra Socorra la pachorra En Andorra En Andorra se forra La pachorra Pues se forra el que ahorra Juan Espérate, espérate No, 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 espera Cristinini, espérate Espérate En Andorra Socorra la pachorra Pues se forra el que ahorra Repite por si acaso En Andorra Socorra la pachorra Pues se forra el que ahorra En Andorra Socorra la pachorra Pues se forra el que ahorra Repite por favor En Andorra Socorra la pachorra Pues se forra el que ahorra En Andorra Socorra la pachorra Pues se forra el que ahorra ¿Bien? En Andorra... ¿La puedes repetir? En Andorra socorra la pachorra pues se forra el que ahorra. ¡Gut! Repítalo, por favor, una vez más. ¡Última! ¡Ay, Marky, 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 hijo mío! En Andorra se forra la pachorra. ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Ah, no has terminado! ¡Repite! Porque ahorra. ¿Repite todo? En Andorra se forra la pachorra y se forra y se forra. Es que creo que lo han dicho mal. Lo he dicho, que me lo repiten y ya está. En Andorra... Repite otra vez más. Estás liado. En Andorra se forra la pachorra y ahorra. En Andorra se forra la pachorra y ahorra. En Andorra se forra la pachorra y ahorra. F, Marky, locuras. Jugador 24. Eliminado. Continuamos. Creo que uno más y se acabará la prueba. Queroro con cloro inoloro limpia el inodoro. 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 Good. Queroro inoloro limpia el inodoro. ¿Sí, verdad, Chris? ¿No? Queroro... ¿Aguanta, es que se cortó también al inicio? Oh, shit. Oh, shit. Queroro inoloro con cloro y... ¡Puta madre! No sé... Chicos, ha sido un honor enorme. ¡Los amo a todos, chicos! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡No! ¡Misa! ¡Misa! ¡Dime! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Se lo va a cargar el payaso, men! ¡Es el final de una leyenda! Jugador 137. Elignado. Me puso el culo en la cabeza. Se acabó este juego. Los fallecidos. Los tenéis en pantalla. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Shadowner. Destry. Barca Gamer. Alec Bolón. Marky Locuras. Misa Sinfonía. Enhorabuena a todos. Enhorabuena a todos. Enhorabuena. ¡Vamos! ¡Gi, gi, gi, gi! Antes de comenzar el juego. Lo culo me la hincó, ¿eh? Por favor, seleccionen alguno de los maniquíes que están frente a ustedes y tomen su chaleco. Sigan las instrucciones. Este es el orden para meterse a los cristales, ¿verdad? Uh-huh. ¡Hostia, la saga! ¡Hasta ahora! Exacto. Desde aquí... ¡Buah! Que por tiempo ya no hemos podido hacer ese rol. Pero para la gente que no sabe, Auron, Rubius y yo seguimos vivos en la serie. Correcto. Y estamos aquí, cada uno en un sofá. Exacto. Así que imagínense ese rol. ¿Y hay algunos cristales que supongo que son transparentes? Sí, hay una manera en game, o sea, de saber cuál es el cristal que es el correcto. Pero eso tienes que descubrirlo. Por eso no se ha dado ninguna indicación. Pero sí que no va a ser al azar como en Roblox que era al azar. Aquí puedes tú saber cuál es el cristal correcto. Pero tendrán que descubrirlo los jugadores. El noveno juego se llama Puente de Cristales. Cada peldaño está hecho con dos tipos de vidrio. Vidrio templado y vidrio normal. El vidrio templado es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de varias personas. Sin embargo, el vidrio normal se romperá incluso si una persona lo pisa. Crucen los trece peldaños hacia el otro lado de forma segura para terminar. Todos los jugadores deberán cruzar antes de que acabe el tiempo. El orden será de mayor a menor. Repito, será de mayor a menor. El número 18 comienza el juego. Por ejemplo, el chocas. De mayor a menor. Con lo cual ha elegido bien si tiene el número uno. Buena decisión. De mayor a menor. Tiene que avanzar Nubia. Después. Sprint. Robles. No se puede apuntar. Nia. Y siguiendo el orden. No, no, no se... En plan, no se... No se ve. ¡No! ¡Se fue a la mierda! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esto es espectacular! ¡No mames! ¡Se fue a la mierda de una! ¡La puta madre! ¡Se fue a la puta! Número 61. Eliminado. Me dio risa que se fue a la mierda de una. Oh, shit. Y si te fijas, hasta saltar es un reto porque hay tres bloques de distancia. O sea, que tienen que calcular bien el salto. No se puede. No se puede. Muevo la cama, amigos. Para que podáis ver esto. Vale, ahora debe avanzar... ¡Sprint! ¡Chao, loco! ¡Dale, Sprint! ¡No! ¡Sprint, you wish! ¡No me jodas, Sprint! Pues... Pues no ganaba, ¿eh? Pues no ganaba. GG's, Sprint, ¿eh? ¡A la mierda, Sprint! ¡No me jodas! Vale, ahora Robles tiene la obligación de avanzar... Y después... Debe seguirle... Nia. ¡Mmm! ¡Uf, Robles! ¡No me jodas! ¡No! ¡No mames! ¡A la verga! Esto está siendo una masacre, ¿eh? Esto está siendo tenebroso. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Nia. Nia. Y después... Nia. Nia. ¿Vale? Te salva. Te salva, Nia. De momento. De momento. Sí, de momento, de momento, de momento. De momento. Tiene que ir Raptor, ¿eh? Creo. A tomar por culo, Nia. ¡Cayó! Es muy complicado esto, tío. Raptor. Santa madre de Dios. No me jodas. Es que esto es muy complicado. Esto es muy complicado y es mucho del azar. Y cuando te tocan los números... Terrible. No, eres el 14, amigo. No, no, soy el 10, es el 10. Eres el 14, Raptor. Raptor. Amigo, descubrí... Es el 14, sí. He adivinado a todas. ¿Cómo? ¿Barbe? Roger, no quiero saltar. ¿Cómo que Barbe ha eliminado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Barbe? ¿Qué ha hecho Barbe? No sabemos cuánto cuenta esto, güey. ¿Qué ha eliminado Barbe? ¿Qué ha hecho Barbe? ¿Qué hacemos? ¿What? Él es el 14, Raptor es el 14. Era un bug o algo. ¿O se cayó? ¡Ah, no saltó bien! Por eso me mandaron a mí. No saltó bien. Por eso me mandaron a mí. No saltó bien. No calculó el salto. No llegó. Creo que no llegó, eh. ¡Ay, Dios mío de Dios! No mames, no llegó. Claro, es una muerte justa, entonces. Claro, claro. Claro, claro. Yo no vuelvo, lo siento mucho. Es jugársela, tío. Que soy el 10, cabrón. Sí, por eso me mandaron a mí. No, Raptor es el 14. Sí, 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 que soy el 10. No, Raptor, eres 14. Es que dice que es el 10 y no es así, es el 14. Es el 14. Debe avanzar, Raptor. ¿Cómo ves los números? En el chat. Dale a la T. Ah, vale, vale. ¿Es el 10? ¿Entonces por qué está aquí? ¿Quién es el 14? Eh, deberíais decir por megafonía que debe avanzar Raptor. Sí, 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 debe avanzar Raptor. Porque él se cree que es el 10 y no es el 10. No, Raptor, Raptor, si eres el 14, amigo, el 10 es el número de tu concursante, el de izquierda es tu número, eres el 14, sí, 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 lo estoy verificando. Es que están perdiendo el tiempo, es importante que Raptor sepa que debe avanzar. Ni aureo, Raptor. A lo mejor está mintiendo a lo rata, no lo sabemos. Creo que descifré este pedo, güey. Y si no me equivoco, ahorita fue la derecha, tocaría otra, sería la derecha, güey. Igual quiere convencer a alguien para que pase y él no. Cuidado, que a lo mejor es parte de su estafa. ¿Vale? Otro muerto, Aldo, Geo, ¿fallecido? ¿Quién es? Roger, tío, quiero llegar a la final, tío. Yo no soy el 12, yo no soy el 12, yo no soy el 12, ¿vale? No, Raptor, tú eres el 14, tú eres el 14, Raptor, por favor. Pero tío, por favor, confía en mí. Hagamos como que soy el 10 y ya está, ¿vale? Por favor, Raptor, acaba de morir mi amigo, Raptor, acaba de morir mi amigo. Me pena la verga, tío, aquí no hay amigos. ¿Qué coño dices? Eso es un cuento chino, no hay amigos. Es mi amigo, Raptor. Amigos, no olvidéis que esto es el juego del calamar y las traiciones, las mentiras son legales. Raptor puede llegar a convencer a alguien de que no es su turno. Es legal. Repito, es legal. ¡Se cae otro! ¡No! ¡Axocer nos saltó! ¡Axocer nos saltó bien! ¡No saltó bien Axocer! No, con que estoy en el salto. Están cayendo como, como moscas. Axocer F. Jugadores, les recuerdo una de las frases. Cada peldaño está hecho de dos tipos de vidrio. Vidrio templado y vidrio normal. ¿Será que podemos ver? El vidrio templado es suficientemente fuerte como para soportar el peso de varias personas. Sin embargo, el vidrio normal se romperá incluso si una persona lo pisa. Eso es una pista, ¿eh? Eso es una pista. Eso es una pista que yo no he pillado, pero es una pista. ¿Es porque hay algún pixel raro o que esté diferente? Juan, yo estoy viendo los vidrios y a lo mejor... Siete minutos. Si pasan los siete minutos, se mueren todos y a la verga, ¿eh? ¡No, Juan! ¡No mames! ¡No! ¡Juan! ¡No saltó bien! ¡No saltó bien! ¡No me jodas! ¡No me jodas, Juan! ¡Hijo de puta! ¡Juan! 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 ¡Era un salto, Juanito! ¡Era un salto de los que has hecho en tortilla mil veces! ¡Cabrón! ¡Juanito! ¡Juan, Juan! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Perro, Juan! ¡Cabrón! Encima insultándole. ¡Asqueroso por morirse! ¡Es que quería que ganara! ¡Ya, ya, ya lo sé, hijo mío! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Asqueroso! ¡Te odio! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ya no quiero ser tu amigo! ¡Se cae otro! ¡No! Cristinini F. ¡No saltó bien! Bueno, voy yo, voy yo, voy yo. ¡Roger eliminado, eh! Raptor está haciendo un juego mental terrible. Sí. Raptor es... Está siendo una rata horrible legal. Sí, sí, sí. Por supuesto. Está siendo una rata legal, eh. Sabe que él va... Dejarlo muy claro. ¿Lo que está haciendo es legal? Sí. ¡Pero! ¡No! ¡Se cayó alguien! ¡Lu! ¡Lu es un puto especialista de Minecraft! ¡Para que veas el nivel de los nervios de los jugadores! ¡No me jodas, Lu! ¡No son capaces ni de dar un puto salto! ¡No! ¡Que Roro! ¡Que Roro! ¡Que Roro sucumbió ante Raptor, eh! Es que, de verdad... ¡Que Roro se perfilaba que era el tryhard! Deberían ir todos donde está Raptor. El siguiente es el 9. ¡Pasa el 9! ¡El 9 pasa! ¡El 9, el 9! Hostia, Raptor está haciendo la de la rata, pero totalmente legal. ¡Dios! Creo que voy yo. Sí, creo que voy yo. Dale, dale, caña. ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡No! ¿Qué fue? Ari Gameplays. Ari Gameplays. O sea, se los está... El Raptor se los está jodiendo a todos. Les ha convencido de que no es su turno. De que no es su turno. ¡Hijo de la... ¡Vale, Raptor! ¡Y se la juega, Raptor! ¡Se la jugó! ¡Y la pasa! ¡Y la pasa! ¡Y la pasa! ¡Y la pasa! ¡Y la vuelve a pasar! ¡Y la pasa! ¡Y la pasa! ¡Dios! The Cube, The Cube. ¿Qué pasa, Raptor? El que brilla es el bueno. El que brilla es el bueno. Fíjate mucho en la textura. El que brilla es el bueno, ¿vale? El que brilla es el bueno. Sí, sí, va a brillar. O sea, va a cambiar la textura momentáneamente. El que brilla es el bueno, ¿ok? Vale. Es como que brilla, cambia la textura, reluce, ¿me entiendes? Yo sé cómo lo sabes, tío. Les quedan dos minutos. No sé por qué reluce, reluce el cristal. Una plataforma empieza a relucir. Sí, que es verdad. Pero cada uno, ¿no? ¡El siguiente! ¡El siguiente! Es este es el bueno. Aquí reluce. ¿Cuál? Sí, noto como unas… Vale, vale, vale. Yo veo algo. El que brilla es el bueno, ¿vale? The Cube. El que brilla es el bueno. Me estoy fijando, vale. Acabo de ampliar dos. O sea, no ha sido suerte. No ha sido suerte. Y tú lo acabas de ver, The Cube. Acabo de ampliar dos. Sí, sí, te he visto, te he visto. El que brilla es el bueno, vale, vale, vale. Estoy atento, ¿eh? O el que brilla es el malo. ¿Te imaginas en teoría de ese hermano y lo está tratando de convencer de que no es? ¡Venga, coño! ¡Saltar! ¡Vamos a ver! ¡Soy todos millonarios, tío! ¡No queréis saltar! ¡No lo queréis el dinero, tío! ¡Os da igual Twitch! ¡Os da igual todo! ¡Os da igual todo! ¡Sois unos hijos de puta! ¡Sois unos hijos de puta! ¡Sois unos hijos de puta todos! ¡Sois unos hijos de puta todos! ¡No lo veo, no veo el que brilla! ¡Me cago en Dios! ¡Mamame la verga, Oli! ¡Eso es mentira todo! ¡Mentira! ¡Se hagan tu cuenta bancaria! ¡Mentira todo! Hay nervios, amigos. ¿Ha reducido alguno? No veo, tío. Hay que agamblear, tío. Hay nervios. A ver, a ver, a ver. Amigos, hay nervios. Tiene que ser izquierda. Minuto y diez. ¿Cómo lo sabes, bro? Por favor, chicos. ¿Cómo lo sabes, bro? Lo veo, por favor. Acaba de reducir izquierda. Dale, dale. No va a tener que jugársela. Acaba de reducir izquierda. No soy yo. Chicos, escuchadme. Es el bueno, cabrón. Necesito esto. Chicos, necesito esto. Es una oportunidad de mi vida. No puedo. Es el bueno. Acaba de reducir, Oli. No. Rapper no me la líes, tío. Escuchadme. Tiene razón, Raptor. Ha saltado dos veces. Se ha comido dos y no ha sido por gamlear. Dios mío. He comido dos y no ha sido por gamlear. Chicos, 40 segundos. ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡Se la ha sacado! Sí. ¡40 segundos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! Hacer espacio, hacer espacio, por si quieren saltar a ellos. Hacer espacio. Raptor, hace espacio. ¡Raptor, hace espacio! ¡Hace espacio! ¡Hace espacio! ¡Darle, darle, darle! Chicos, 30 segundos. 30 segundos. Es el de la derecha. No voy a saltar, no voy a saltar. Es el de la izquierda, Oli. Es el de la izquierda. No voy a saltar. Lo siento mucho. ¿Veis que os eliminan a todos? ¡Os eliminan a todos, huevones! Raptor, no seas así, chicos. ¡Tiene de saltar a alguien! Número 3 y pensaba que no iba a hacer nada. ¡Que se acaban los juegos en 10 segundos, papagüevo! Estoy en la mierda. Chicos, 10 segundos. 10 segundos, chicos. 10 segundos. 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Eres el de la izquierda, izquierda, izquierda! ¡Corre! ¿A quién le pasaba? ¿A quién le tocaba saltar, tío? A Raptor, tío. ¿A quién era? ¿A Raptor? ¿Por qué? Raptor, yo te entiendo, hermano. Ahora, fuera de rol, tío, sé que esto es muy complicado y que el premio te lo mereces, pero, joder, tío. No, tío, no. Guau, tío. Así es el juego, amigos. En las normas, en ningún momento ponía que no se podía engañar y demás. Raptor ha hecho la de la rata, que se le suele llamar. Lo ha hecho muy bien. Y esa es la conclusión de todo. No hay más, amigos. No hay más. Así es el juego. Con lo cual, que continúen. Mira cómo está ya todo esto. Solo hay cuatro putas camas. Una en cada esquina. No me jodas. Qué épico. No, no, no. Como se empiecen a pegar, ahora me descojoro. Ya ni cabe el dinero, amigos. No cabe el dinero en esa urna. No cabe el dinero en la jaula. Un total de 145 jugadores han sido eliminados desde el primer día. Por lo tanto, 97.000 dólares de premio han sido acumulados hasta ahora. 97.000 dólares. Y aún faltaría un poquito. Ahora, son los jugadores finalistas y hemos preparado un regalo especial para ustedes. Les ha quedado todo el diseño y estilo increíble. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Orgulloso de este proyecto, de haber sido uno de los fundadores y de los que pusieron dinero para que se pudiera hacer posible. Fantástico. Y el resultado ha sido sin palabras. Entre tortilla y esto, creo que ya he cumplido mis metas como streamer, sinceramente. A mí, no sé, no me llama la atención el hacer un evento. Me llama más esto que hacer un evento en la vida real. No sé, me parece más increíble causar estas sensaciones en un videojuego que no en un evento en la vida real, ¿sabes? Me parece mucho más mágico. Y lo que hemos conseguido con esto es espectacular. Es espectacular. Entonces, ¿qué queréis hacer? Lo legal, rollo… A ver, yo, sinceramente, sinceramente, estoy pensando que es mejor legal. En la final, 1v1 cada uno. Me da igual las suertes, como queráis. A mí me parece… Por supuesto. Y luego, el otro, el que quede contra el otro. Es que es lo más justo, tío. Ya sé que Raptor la ha liado. Vale, hacemos dos unos contra unos en la final. ¿Qué ha liado, tío? ¿No habéis saltado ninguno de vosotros sola? Bro, la he liado. Porque te tocaba a ti, cabrón. Si quieres, voy a tu casa y te limpio la ropa también. Joder, ¿qué joder? Hago tus labores, si quieres. Si quieres, dame tu clave de Twitch y streameo en tu canal. Escúchame, Raptor. Creo que es eso o ya te van a ir a por ti, hermano. Es que la hacía mucho, tío. Es que cabrón. ¿Cómo? Pero cabrón, que no he hecho nada. Pero si no habéis saltado ninguna. Yo también voy a por ti, Raptor. ¿Prefieres eso o…? Claro, pero es que a mí me tocó el 1, cabrón. Yo me iba a morir. Me da igual, tío. Tú, siendo el primero, puedes avanzar peldaños y saltar. Yo estaba muerto antes de nacer, como un bebé. El número da igual, el número da igual, tío. No, el número no da igual. Si eres gilipollas, entonces sí el número da igual. Pero si no, no. Si no, ¿para qué coño ponen los números? Si da igual, ¿para qué los ponen? Pues ya, tío. Pero no me digas eso porque tú podrías haber avanzado peldaños y saltar. Claro, si fuese gilipollas. Pero no lo soy. Están pegando tiros. Momentos tensos. Momentos tensos. Por una parte, entiendo lo que… Esto es mi opinión, ¿eh? Ya como comentarista, viejo sabroso. Entiendo lo que dice Chocas. Es un turno que, en teoría, está hecho para que lo sigas. Pero las normas no estipulan que debe ser obligatorio seguirlo. Que hay un jugador que puede engañar a los demás y puede convencerlo para que salte. Incluso yo, como jugador, puedo incluso sobornar a otro jugador. Puedo decirle, oye, si saltas tú, yo qué sé, te doy X. Y convencer a ese X para que saltara. Juego psicológico es legal. Poco moral. Bueno, podría ser. Pero esto es un juego. Entiendo al Chocas. Él lo ha querido hacer legal. Primero el número 16, el número… Pero no es ilegal lo que ha hecho Raptor. Claro, claro. Entiendo perfectamente lo que está diciendo Chocas. No hay que ser muy listo para entenderlo. Él dice que si pone tal número hay que seguir eso. Pero, en el juego del calamar, como ya habéis visto en la serie, pasan cosas. Y a veces las normas, pues, bueno… ¡Ojo! Esto es espectacular. Un mailecito antes de comer y de una posible muerte. ¿Quién sabe? Un bailecito. ¡Ojito! Muchas gracias, Metre. Vaya pinta que tiene este filete, amigo. Y esas patotitos. Luzu es el mejor. Se lo está comiendo el hijo puta, eh. Mira, 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 mira. Hostia, ¿Chocas tiene hambre? Se comió hasta el plato, Chocas. Chocas se comió hasta el plato. Tiene hambre. Tiene muchísima hambre. Es muy tarde y no hace nada. No hay ningún tipo de… Mira, mira, Chocas intentando averiguar si debajo de la bandeja hay algún cuchillo para poder clavárselo a Raptor en el cuello. Se ha subido encima de la mesa para ver por qué coño no le hemos dado un cuchillo. Está probando todos los botones para ver si de alguna manera en el inventario le aparece un cuchillo. Los demás están tranquilos. Luzu parece ser que no tiene el apetito muy allá. Prefiere dejarse un trozo. Quizás es estrategia. Quizás piensa tirarle un filete a la cabeza de alguien. Que, depende de cómo esté hecho, puede llegar a doler. Buena estrategia por parte de Luzu. Quiere matar con un golpe de ternera a su enemigo. ¡Se vino la cuchillada! ¡Se… ojo! ¡Chocas! Bueno, bueno, bueno. Chocas, pero espera. ¿Chocas? ¿Va por Raptor ya? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Van a por Raptor en la cena! ¡No se esperan! ¡No se esperan a que acabe! ¡No se esperan a que acabe la cena! ¡No se esperan a que acabe la cena! ¡Quieren apuñalar a Raptor! ¡Esto es increíble! Luzu y Chocas dispuestos a matar a Raptor. ¡Esto es épico! ¡Esto es épico! ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, los guardias han avisado de que no es el momento. Esperamos que hayan disfrutado de la cena. Por favor, sigan a nuestro personal hacia la sala principal. Vale, los cuatro dejan espacio. Entre ellos, que corra el aire. Que corra el aire. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Pum! Se vino la noche. ¡Se vino la noche! ¿Vale? Parece ser han hecho Team Oligamers con Raptor. ¡Ojo! Ha habido puñalada. Creo que ha sido mutua. Han dado a Raptor, pero Raptor le ha dado a Luzu. Creo que ha sido mutua. Luzu y Raptor deben estar tocados. Creo que ha sido mutua. Bajo mi perspectiva. ¡Ojo! ¡Raptor le ha dado a Chocas! ¡No, no, no! Luzu puede morir. ¡Luzu ha muerto! ¡Puede morir Chocas! ¡Puede morir Chocas, amigos! ¡Puede morir Chocas! ¡Otra! ¡Otra más! Parece que Raptor tiene más sangre que un dinosaurio. ¡Van a por... ¡Vale! ¡Oliers va... ¡Raptor y Luzu han muerto! ¡Finaliza la noche! ¡Cien mil putos dólares al que gane esta batalla, loco! Amigos, la gran final. Oli contra Chocas. La gran final, amigos. Oli Gamers contra el Chocas. Esto está de más. Oli Gamers contra el Chocas. ¡No! ¡Muy Chocas! ¡Muy Chocas! Oli ha ganado Los putos Squid Game ¡Cien mil pavos! 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 ¡Hostia! Pero es que Chocas no ha sacado el cuchillo en ningún momento Chocas no ha sacado el cuchillo en ningún momento ¡Oh no! ¡Dios! Pues tendría que haber puesto Más vida a esto Para que hubiese sido más intenso Han vuelto súper rápido ¡Dios! ¡Qué locura de torneo! Ha sido esto espectacular, tío Tío está nervioso ¡Oh, Dios mío! La presentación Es increíble, tío Tío está nervioso ¡Qué locura de torneo! Gracias por ver el video. 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 Les pagamos y aún así no nos obedecen los hijos de puta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que, bueno, les ha gustado mucho esta experiencia y les ha gustado mucho el proyecto. Así que el año que viene nos volvemos a ver mamagüevos.